hola cómo están oigan yo estoy el día de hoy muy tranquila empezando el día muy bien me hice un cafecito ya me arreglé y estoy emocionada porque ahorita voy a ver a mis mejores amigas nos vamos a ver después de unas semanitas que no nos vemos así que estamos emocionadas de vernos platicar vamos a pedir comida a casa de regina ahí es donde nos vamos a estar viendo también va a ir con vamos a tener una mañana de vision board juntas vamos a visualizar nuestro 2023 que yo creo que es un acercamiento mucho más amigable hacia propósitos de año nuevo que el escribir los propósitos como tal entonces esto lo vimos en internet y de ahí tomamos la idea es algo que ya se hace desde hace rato mucha gente lo lleva mucho tiempo haciendo yo nunca lo he hecho así que me emociona compré por acá un tipo papel cascarón no es papel cascarón es una cartulina ilustración es un poquito más gruesa como pueden ver por aquí traigo para todas y también imprimir varias fotos de interés de hecho en pinterest hice mi tablero e imprimir fotos de cómo quiero que se vea mi 2023 entonces me gusta esto porque siento que no hay tanta presión no tienes que poner como tal voy a leer 10 libros voy a tener una empresa voy a comprarme tal cosa como que más bien es si pudieras tomar unas fotos de tu año cómo se vería entonces les cuento que yo puse por acá por ejemplo a una personita por ahí cantando porque espero cantar más este año una persona caminando porque quiero hacer más caminatas y también como más en la naturaleza vean luna anda por aquí también muy feliz se pregunta por qué no sale ella en estas fotos y la verdad es que no lo pensé lo de los gatos pero bueno estos gatitos siempre van a formar parte de mis años así que bueno estoy emocionada de ver a mis amigas voy a llevarme todo esto vamos a platicar un poquito de las metas que tenemos o más que nada como visualizamos nuestro 2023 y creo que está padre compartirlo con tus amigas así que ya estoy lista y vámonos a casa de regina oigan pues ya estamos en casa de regina por aquí estamos acabamos de desayunar y ahorita vamos a hacer nuestro vision board del 2023 constrajo unas revistas por acá porque ya lo va a hacer con esto contiene por acá algunas cosas como de scrapbook así que bueno vamos a empezar con nuestro vision board chau 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 Gracias por ver el video 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 Este 2023 sin presión Tomándose las cosas tranquilo Pero siempre dando todo de sí Les deseo que esta semana Sea una muy buena semana para ustedes Gracias por estar aquí Como siempre Nos vemos en el próximo video Saben que los quiero mucho Y no se olviden de sonreír Mucho, mucho, mucho Bye Bye ¡Suscríbete!